Te llevamos al Nürburgring para la última ronda del campeonato ADAC-GT4 Pero antes, vamos a hablar de las bajas en el Campeonato Mundial de la FIA en Qatar Con ustedes, el discurso del 15 de septiembre De su excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele Transmite el Gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión Con ustedes, el discurso del 15 de septiembre De su excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele Transmite el Gobierno de El Salvador Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión Con ustedes, el discurso del 15 de septiembre De su excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele Vista a la derecha, atención presente en... ¡Arg!